Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar cómo arreglar o reparar una réplica con defectos, ¿vale? En este caso, esto es una espada que he fabricado para juegos LARP o Soft Combat. Para que pueda golpear sin hacer daño y sin que se rompa, ¿veis? Cuando la hice yo, la primera parte de este vídeo, la hice para enseñaros la estructura, ¿vale? Cómo hacerla para que no se doble y pueda dar golpes, ¿vale? Esta espada está bien hecha, está equilibrada y se maneja muy bien. Pero, como lo hice rápido, pues tiene un par de defectos, ¿vale? Y de todas formas, normalmente haciendo estas cosas así de manera artesana puedan tener defectos. Entonces os voy a enseñar cómo reparar estas imperfecciones para que os quede bien bonita. Y luego pues la pintaré y le daré el acabado final. Muy bien, lo que voy a hacer es utilizar cola blanca para rellenar un poco los huecos, ¿vale? Y luego una especie de plastilina, masilla. La verdad es que no sé cómo se llama esto ni lo que es, pero ya la he utilizado alguna vez. Y la verdad es que da buenos resultados porque es algo, pues, bastante viscoso, maleable. Un tipo de plastilina que se seca y se queda dura. Entonces con esto puedes hacer formas, ¿vale? Por ejemplo, dedos más largos de lo habitual, narices postizas, incluso máscaras. Esta está bastante bien. Es una especie de... no es una arcilla, ¿vale? Pero da los resultados que daría la arcilla, pero siendo una plastilina. Y, bueno, pues, vamos allá. Para que veáis. ¿Veis? Es un material viscoso. Es una especie, pues, de goma. Un poco pringosa, no mucho, pero bueno. ¿Veis? Es que es elástica. Como el chicle. Goma, como que fuera goma. Es algo gomoso. Luego se va a quedar seco, ¿vale? Entonces, voy a ir echando cola. ¿Vale? Esto, ¿por qué lo hago? Porque quiero que cuando se seque la... Vamos a llamar la plastilina esta. Se quede bien adherida, ¿vale? Y... Y que a esto... Que los impactos no hagan que salte, ¿vale? Porque esto se va a quedar seco. Entonces, así me aseguro. Y de paso, pues, doy relleno, ¿vale? De un material que absorbe bien los impactos. Porque es elástico. Entonces, pues, por eso voy a hacer esto que estoy haciendo. Bueno. Y para la parte del lomo voy a utilizar esta que es más... Pues eso, más claro. O gris claro. Porque es del color que está eso. Y ya está. Mirad lo que os decía de la forma del dedo. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Vamos a hacer una especie de... De pequeña garra afilada. ¿Vale? Cuando se seque, veréis cómo queda. Bueno. Esto ya está seco. ¿Vale? Como podéis ver... ¿Vale? ¿Vale? Forma parte ya de la estructura. Pero lo voy a revestir con un poco de cola blanca. Para que quede más plastificado. Lo voy a revestir con un poco de jabón. Lo voy a revestir con un poco de jabón. Aquí está. Vamos. A ver. Lo voy a revestir con un poco de jabón. Y ya está. Forma parte de la seco. Muy bien. Ahora ya está. Lo voy a poner aquí. o cualquier cosa que queráis hacer, porque esto es maleable, y luego se queda, no se queda rígido, se queda duro, pero un poco flexible, o sea, consistente, pero flexible. Aquí he hecho una cachiporra en miniatura, porque quiero fabricarme una, y como veis se le puede dar la forma, pero está flexible, con lo que puede absorber impactos, entonces pues para revestir temas de goma eva o algún error de algún elemento de características similares, está muy bien, funcionaría como una masilla reparadora de este tipo de materiales, espuma eva y esas cosas. Ahora viene la parte final, que es la de la pintura y los detalles, y bueno, como vais a ver lo he hecho muy rápido, y sin hacerlo al detalle, porque bueno, la réplica es para lo que es, para jugar y para soft combat, darle golpes y maltratarla, no es una pieza de exposición, entonces que bueno, estáis viendo lo que estoy haciendo un poco por darle algo de vida y de color. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta el resultado? Dejádmelo en la caja de comentarios.